¿Cómo siente usted que está la libertad artística en Colombia? En este país la manera de censurar no solamente el arte o la libertad, pues es sencillamente una de las maderas, es negando, negando oportunidades, negando espacios a los artistas y privilegiar siempre la industria como en el ideal de que lo que importa es el negocio, es la mercancía y no la expresión y la libertad de las personas y de los pueblos.